Nos encontramos en este momento en las afueras del Estadio 9 de Mayo con los trabajadores de la Federación Provincial del Oro, Deportiva del Oro. En este momento estamos con Julio Figueroa, quien nos va a contar qué es lo que están exigiendo ustedes en esta tarde, en este plantón prácticamente. Claro, bueno, primeramente pues agradecerle por hacer eco de nuestra manifestación. Exigimos el pago de nuestros sueldos, de nuestros haberes. Tenemos tres meses impagos, hemos venido cumpliendo a cabalidad nuestro trabajo, pues lógicamente ya es insostenible, ya nuestros acreedores ya nos soportan más también, entonces por eso exigimos el pago de nuestros sueldos. Profesor, son tres meses, ¿ustedes han conversado con quién? ¿Desde cuándo está pasando esto? Esto se repito, año a año, no es nuevo para nosotros esto, pero ya esta vez es insostenible. Ya hemos entregado toda la información que nos han solicitado. Se ha manifestado que de parte del Ministerio del Deporte no da trámite, porque de ahí tiene que ir al Ministerio de Finanzas y todo, pero ya creo que tres meses es suficiente como para habernos dado la solución a este problema. Ustedes decidieron hoy decir, bueno, vamos a paralizarnos y vamos a empezar a exigir. ¿Cómo creen ustedes que llegará su voz hasta allá? Son algunas infederaciones que están en nuestra situación, pero nosotros ya hemos demostrado una vez más que en la provincia de Loroz estamos organizados, siempre viendo el desarrollo del deportista, lógicamente que es nuestra razón de ser, pero la dirigencia lógicamente creen que ellos son la parte medular de esta situación, pero para nosotros lo más importante es el deportista. Si el deportista no hay federación, no hay entrenadores tampoco, pero nosotros no podemos ya continuar en esta situación. No se ha visto afectado el deportista, hemos cumplido la cabalidad, pero los chicos no tienen cómo ir a competir porque no hay los recursos. Para muestra clara, ahora el deporte de Karate 2 tenía que estar viajando ya a la provincia de Manaví, a la ciudad de Puerto Viejo específicamente, pero no lo han podido hacer porque hay un cambio importismo en la dirigencia. No les importa, no les interesa la situación, porque no han conversado ni siquiera con nosotros, no nos han manifestado, por lo menos decirnos que están haciendo, que se está tramitando, pero ni siquiera eso. Esta vez es un plantón pacífico fuera del estadio, si no hay eco de la voz de ustedes, de lo que están exigiendo, que como todas las personas, como dicen aquí, tienen familia y necesitan hacerlo, ¿qué van a hacer después? Tenemos que organizarnos porque necesitamos que nuestra voz de protesta llegue, no hay que se haga eco, porque como le vuelvo y le repito, también somos parte de la emergencia, de lo que acaba de suceder el día sábado. Y agradecerle siempre infinitamente a ustedes para que lleven la voz de protesta nuestra, porque sin ustedes también nosotros nos quedamos de brazos cruzados, no llegamos al sentir más que todo el Ministerio del Deporte y las entidades deportivas que son las encargadas de solucionarnos este problema. Definitivamente ustedes son los perjudicados, pero también los jóvenes que están practicando junto a ustedes. Así es, es una pena nuestra, es una pena nuestra que se vean afectados los deportistas. Hemos tomado este día porque no hay labores, por lo que aún no llega el informe del siniestro que pasó, aún no se ha hecho levantamiento de la información para ver si podemos utilizar ya los escenarios deportivos. Están paralizados todos los entrenamientos, entonces por eso hemos tomado este día, porque lógicamente si hubiera sido un día de entrenamiento, no sacrificamos, no lo hubiéramos hecho. ¿Quiere decir que aparte de que están impagos, todavía no han llegado a saber si hay daños o perjuicios después del siniestro del sábado? Así es, aún todavía no hay un informe concreto, nadie se ha manifestado, como lo dije anteriormente, ni con el pago de nuestro sueldo, ni con las afectaciones que se han tenido en algunos escenarios deportivos. ¿Para terminar, mirando a la cámara, a las autoridades, lo que ustedes están diciendo? Bueno, sí, exigimos nosotros nuestro sueldo, ya hemos trabajado, ya lo hemos devengado, lógicamente, pero necesitamos, exigimos, que no se vea manchado el deporte de la provincia por algo que no nos compete a nosotros. Simple y llanamente cumplimos nuestro trabajo a cabalidad, lo hemos demostrado en los resultados deportivos de nuestra provincia, pues, y pedimos la sensibilidad de las autoridades.